¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Comienza a disminuir la lluvia aquí en nuestra región y eso se debe a la formación de la tormenta tropical Yon en el Pacífico, que la buena noticia es que no va a afectar a nuestro país, el país sencillamente nos está, diríamos coloquialmente, robando la humedad en el periodo de formación. A medida que se aleje más en el Pacífico, pues entonces regresará esa humedad, pero eso pasará a partir del miércoles aquí en todo nuestro estado. Veamos a continuación la imagen del satélite que nos muestra la situación que les acabo de describir. Aquí está formándose Yon, tormenta tropical débil, por cierto, que en su arrastre de humedad hacia el centro del sistema, pues nos quita humedad aquí en toda la región centro del país, eso hace que disminuyan las lluvias. Pero a medida que comience a avanzar hacia mar adentro, pues entonces retornarán las condiciones normales. Veamos a continuación un acercamiento de nuestra zona, podemos ver que ayer en la tarde prácticamente hubo muy poca nubosidad, algunos que otros chubascos muy ligeros, pero eso comenzará de nuevo a partir del miércoles, incrementarse la nubosidad en nuestra área. Para el día de hoy la zona metropolitana 27, 28 grados en la tarde, 17 en el amanecer, tendremos algo de nubosidad en horas de la tarde y algún chubasco de manera muy aislada pudiera ocurrir. En lo que respecta a Lagos de Monero, 28 en la tarde, 17 en el amanecer, con la misma condición atmosférica, igualmente allá en Colotrán, 30 por la tarde, 15 mañana temprano. Y en Ciudad Guzmán, condición muy similar, medio nublado solamente en la tarde, 28, 29 grados, 16 en el amanecer del día de mañana. En Puerto Vallarta, 33 por la tarde, 26 en el amanecer. En Puerto Vallarta sí puede ocurrir alguna tormenta eléctrica, algún chubasco en horas de la tarde. En Los Ángeles, por su parte, 87 grados, la temperatura todavía está cálida, 68 en el amanecer, y habrá algo de nubosidad en horas de la mañana que disminuirá a lo largo del día. Los próximos tres días, las condiciones atmosféricas van a variar algo aquí en la zona metropolitana. Para mañana, medio nublado, 27, 28 grados por la tarde, 17 en el amanecer, pero ya a partir del miércoles empezaremos a ver de nuevo chubascos, tormentas eléctricas aquí en la zona metropolitana, 27, 26 grados, 18, 17 en el amanecer. Y en Los Ángeles, la temperatura tiende a disminuir algo a partir del miércoles. Mañana con 87 grados, 67 en el amanecer, y a partir del miércoles, 84 por la tarde, 66 en el amanecer, 82 grados Fahrenheit en horas de la tarde, el próximo jueves, 65 amaneciendo. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo, y siempre consulte nuestra página de internet para mantenerse al tanto de las condiciones atmosféricas, tanto en nuestro país como en Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal!